a el Estado de México. Ahí está Gabriela Hernández, nuestra compañera y amiga Gaby Hernández, reportera, colaboradora de este espacio y del periódico El Punto Crítico. ¿Qué ha pasado allá con respecto a los gasolinazos, Gaby? Ya sé que traes el tema de de los accidentes allá en Toluca, ¿no? Que quedaron dos lesionados, pero te preguntaría primero, ¿qué ha pasado con con los gasolinazos? Bueno, doctor, buenas tardes, buenas tardes, aprobatoria, y bien comentarte que pues realmente en el municipio de El Cabo, que hay las manifestaciones han parado. El día sábado se realizó una convocatoria en la avenida López Mateos y avenida Pantitlán, en donde estaba una afluencia de más de trescientos jóvenes, donde estaban elementos de de pública y elementos de la policía estatal. Afortunadamente no pasó a mayores, la manifestación pues se llevó a cabo, pero en el palacio de, en el palacio municipal Eduardo, y bueno, han estado en calma las manifestaciones en el estado de México, en la zona oriente. Y bueno, si me permite comentarte sobre el accidente ocurrido esta tarde en la México Toluca, justo a la altura de Lerma, bueno, un tráiler impactó. Entonces al momento de estar abanderando este accidente, elementos de la policía, tanto paramédicos y reporteros que se encontraban en la zona, fueron embestidos por un segundo tráiler, Eduardo, y bueno, este tráiler transportaba medicamentos y se dirigía a un hospital de la ciudad de Toluca. Bueno, lamentablemente doce personas resultaron heridas, entre ellas cuatro compañeros de los medios de comunicación y lamentablemente una persona fallecida. Esa es la información que tengo al momento, Eduardo. Estamos viendo las imágenes de cuando llegan los vehículos y se impactan, ¿no? Este no solo el tráiler, Gaby. Afortunadamente no hubo decesos. Solamente uno, Eduardo, un un deceso. Del primer accidente fueron tres personas lesionadas y del segundo accidente resultaron nueve personas lesionadas, Eduardo. Bueno, ahí lo que estamos observando es que hizo falta señalamiento, ¿no? Así es, el segundo tráiler al parecer se quedó sin frenos y fue lo que pues provocó esta coalición y llevándose entre los automóviles una patrulla del municipio de Chimalhuacán, en donde resultó solamente un policía de esa unidad lesionado, Eduardo. Bueno, desafortunado, como todo lo que está sucediendo últimamente. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Bueno, de aquí nos vamos a un corte y regresamos. Con mi camión fama o entregas de aquí para allá, de allá, para acá.